Música No pueden cortar, todo esto es basura, todo esto me impide pasar. No pueden cortar, no pueden cortar. No pueden cortar, no pueden cortar, no pueden cortar, no pueden cortar. No pueden cortar, no pueden cortar. Bienvenidos al show de Babi Calvo, ese es el apellido artístico. Mañana va a ser Babi Gorra, no que suena a cornudo, el gorreau. Y hoy me compré un montón de gorras. ¿De gorretas? Sí, porque además después que vaya a... Harry Covery. A hacerme el pelo, como vaya ese, que no se hace el pelo. No, yo me pongo plasma. Aquel se puso pero le hicieron pelo por pelo con una aguja de crochet, ¿viste? Tardaron como dos días pero... Pero quedó bárbaro. Pero quedó bárbaro, está divino. Bueno, no, yo viste que todo el mundo en este ambiente espera las vacaciones y vuelve con pelo. Yo quiero que ustedes vayan viendo... Tu progreso. El orgullo, es como una erección en cámara. Vayan viendo cómo levanta el muchacho. Bueno, vayan viendo cómo va creciendo el pelo del bebé. Como que se afina la voz, ¿eh? No, no, pero si las pastillas que te dan te duerme el muñeco. No. ¿Medico, doctora? El filaterismo. ¿Medico, doctora? Te baja la líbido. Te baja la líbido. No, es el 2%. Sí, pero me están dando 40 segundos para la líbido, mía. Hay que bajar. No, el 2% de contraindicaciones. Ya me llamaron de Venus a ver por qué hace dos días que no prendo el canal. Bueno, escúchame una cosa. ¿Qué pasa? ¿Llegó para que usted es el que más consumía? No, no tengo Venus, mentira. Yo para eso tengo las vacaciones de aquella en Tanga. Tengo un montón de cosas nuestras. De gente amiga. Bueno, hablando seriamente. ¿Que vos nunca hiciste fotos ex? ¿Cómo? ¿A vos te parece que yo puedo hacer fotos ex? No, ninguna amiga te mandó. No, yo soy un tipo casado, Babi. Por eso si te mandó, no saliste con ella. No, Babi, pero no. Es lindo. ¿Voy a decir que Arlino hace? Para eso está el Instagram igual. ¿Eh? En el Instagram, ves todos. No necesitabas mandarle fotos. No, pero una cosa son las privadas privadas. Ah, vos decís más picante. Más picante. Matita, lanzar en Tanga, sí, que me importa. Pero cuando te ves yo una amiga, este... ¿Carlito? No, no. Ah, mirá, estoy con vírgenes. ¿Vos, tiburón? Nunca, no, no. Chicos, pero qué pasa, un niño degenerado que hay en el programa soy yo. Sí. Por eso soy el conductor. Miren que somos todos vírgenes. Antes, antes en la Argentina se cogía muy bien. Inclusive, hasta en el laburo. Te enamorabas de una compañera, salías un par de veces. Si no, y más lejos, hablamos con el director. Pero, no, que los ha visto, que los ha visto, que él los vio y me dijo, mira, están saliendo aquellos, están saliendo este otro. Pero ahora no, ahora todo el mundo se cuida, parece que es pecaminosa la bragueta, ¿viste? ¿Cuántas veces le querés tirar unos tiros a alguien? No podés, ¿viste? Porque no, no, hasta en la fiesta. No podés sacar a nadie a bailar, este, porque... Yo te conté lo que me pasó el otro día con la calle Sinclair. No, sí. Es como para el auto, ¿eh? Sí, sí. Ay, Dios. ¿Vieron cómo se peleaban en el sur, no? El hombre este. Perdió la paciencia. En Jujuy. En Jujuy. Esto me lleva... Perdón, en Jujuy. Esto me lleva a una reflexión. Que surva a ver si hay collas. Yo soy un boludo, ¿eh? Me lleva a reflexión de lo que viene en la Argentina. Esto es el elástico de la bombacha a la tía, que vos la tirás de un lado, salta y te pega en la mano. Ahora viene un cambio de época. Te guste o no te guste, viene un cambio de época. Y hay varias candidaturas, ¿no? Varias. Massa, Bullrich, Larreta y Milley. Son los candidatos que quedan. Ahora, las propuestas de lo que viene son difíciles. Esto me gustaría analizar esta noche. Porque cuando ves esto, te da un poco de cosita. Pero nosotros, ¿queremos un país que después de las elecciones sea esto? O necesitamos un país donde, digamos, dejamos de joder, bajemos los sables y arranquemos. Porque, la verdad, lo pregunto, ¿eh? Atíname lo que estoy diciendo, que es interesante. Si los próximos cuatro años van a ser confrontando, yo me bajo. Yo creo que van a ser arando, sacando gas, sacando petróleo, con la pesca. Yo no quiero cuatro años más de pelea. Tuve 20 con Cristina. 20 años de quilombo y nosotros y ellos y ellos y nosotros. Yo ahora lo que quiero, chicos, al que venga. Al que venga. Ni locura de cerrar el Banco Central. Ni locura de hablar con los perros. Ni locura de tener a Cristina en la espalda, hablando pelotudeces todo el tiempo con una coctelera y no dejando gobernar a nadie. Ni locura de ir a confrontar a Plaza de Mayo con gendarmería, a tirarnos pies, a matarnos. Ni locura de dialogar contra una pared. Ese es un cálculo que todavía nosotros no hicimos. Bueno, nosotros estamos acá viendo si gana River, Boca, estudiante. No, independiente. No, acá hay que ver qué hacen cuando ganen. Bueno, esta mujer, que yo lo estoy citando y no viene a Sergio Massa para que venga, que me diga acá qué hace esta mujer atrás de él. Si esta mujer va a gobernar, va a ver quilombo. Si Massa llega a gobernar, la va a traer atrás o no. Pero necesito que venga. Acá hay muchos que se dan por censurados porque no se puede hablar de Massa. No acá. En otros canales que acá les dijeron... Bueno, yo voy a hablar con Massa, no de Massa. Por eso te convoco, Sergio, a que vengas a sentarte acá. Y que me vengas a decir esta pregunta. Te doy la pregunta hecha antes que vengas. Si vos llegás, ¿vas a decir que Cristina tiene razón y va a entregarte el mando a Cristina, la payasada que hace Cristina hace 20 años? ¿O llegás con el masismo? Si gana Bullrich, vamos a ir con Gendarmería a Plaza de Mayo a cagarnos a tiros, a enfrentar, a confrontar. Si gana la reta, va a ir a dialogar, va a bajar la temperatura y va a ser un gobierno de esos aburridos que no nos gustan a los argentinos. Porque además, el argentino, y esto sigue, no le gustan los gobiernos normales, no le gustan los gobiernos de todos los países donde se juntan la gente, se juntan los presidentes anteriores con los nuevos y se saludan. No, al argentino le gusta la confrontación, la pelea, las 240 toneladas de piedra. Y pregunto, si ellos van a tirarnos 240, ¿prepararemos 480? ¿Y seguimos sin laburar? ¿Y seguimos perdiendo el poco prestigio mínimo que nos dejó Cristina en el mundo? ¿Y nos vamos a seguir comiendo los dos de los pies con el dólar a 550 cuando hoy nos levantamos y ya tenemos medio tanque menos de nafta? Si gana mi ley, ¿qué vamos a ver? Que hable con los perros para decirnos a dónde nos llevan, que es un trineo esto. Entonces, la verdad que no veo seria la Argentina. No veo seria la propuesta. Y ahora, hoy lo tuve a la resta, la verdad que yo ahora se lo quiero, lo tuve en la rural, y lo escuché gritando, hasta a mí me gritaba, ¿no? Y digo, debe ser el coach que le dijo, grita. Pero no tanto, porque ahora parece que es una batalla de cojudos, ¿viste? ¡Yo voy a ganar! Y se va acercando la elección y cada vez van gritando más exponencialmente, van gritando más, ¿viste? Siempre lo mismo, hace 70 años que escucho lo mismo. Entonces, uno dice, ¿pato tiene huevo? Está bien, pero necesitamos huevo o cerebro. La reta tiene cerebro, tiene, ¿cómo se llama esto? Poder de gestión. Pero ¿tiene la fuerza para cabecear 120 toneladas de piedra? Porque ya probamos con Macri, con Marquitos Peña, y el ecuatoriano ese es la mentira, ese es el más vivo de todos. Vende globo y los boludos le compran, le compran, mire. Entonces, Massa, ¿qué va a hacer? ¿Puede sostener Massa a los... Porque están los peronistas y los peronachos. ¿Puede sostener a los locos que van a ir a tirar 120 toneladas de piedra y a logar con ellos? Y decir, arranquen a laburar, déjense de romper la pelota. A ver, ¿quién dice que nos trae el plan Macri? Porque hasta ahora no veo un plan sólido que me diga qué vamos a hacer después de que ganaron. Porque el de los vamos hay hay que... Además, a mí me da mucha gracia porque todos tienen soluciones maravillosas. ¿Qué vamos a hacer con los piqueteros? Bueno, con los piqueteros vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya lo escuché, ¿sabés cuánto lo escuché? Alberto, ahí tenés tu público. Lo escuché con De la Rúa, lo escuché con cinco presidentes el que trajo el petiso este Dualde. Ahora sí, el que puso dólares, recibirá dólares. Lleno de imanes de heladera, ¿viste? Pero ninguno hizo nada. Y todos dicen lo mismo. ¿Y sabés qué hacen? Yo te digo lo que hacen en la Jura. Hemos recibido una pesada herencia. Ahora es más pesada porque están los cuatro años de Macri más los cuatro años de Alberto. O sea, son ocho años pesados que reciben. Ya están doblados, así es el que viene. Flaco, yo te pago para que me soluciones los quilombos. No para que me los traigan. Esta argentina, que está viendo ahí en la pantalla de Piri. Esto es... Concha de su madre. Bueno, no hay que pegarle a los micrófonos. Esto... Esto que está pasando, no lo quiero ver más. Hace 20 años que vemos esto, chicos. El helicóptero de cartón, la 120 toneladas de piedra, el boludo, el gordo, tarado, este del mortero. No lo quiero ver más. Yo necesito un presidente, te digo, ¿cómo soñás un presidente? Un presidente que venga y diga, baja el dólar o sube el dólar, pero de una vez... Pónemela. Hay un momento, como cuando vas al proctólogo, que el tipo se pone vaselina... Yo no fui nunca, pero me contaba Adorni. Que el tipo se pone vaselina en el dedo y empieza a burguetear. Metela, 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 toca adentro, meteme el reloj, el codo, pero dejame de romper la bola y terminá con esto. Ayer me fui a dar una inyección por el tema del pelo, la antitetánica acá, y en la cola me daban el antialérgico. ¿Qué? Y así. Y la señora me dice, yo la doy despacio porque no duele. No de la señora, no me hable más, por favor. Yo con el culo al aire. De la... Póngala. Póngala. Y saque esto de una vez por otra que es un calvario. Después te va a doler la pierna. No importa. La pierna después. Ahora me está entrando el líquido, aceitoso. Bueno, mirá lo que hace un hombre para tener pelo. Pero ¿qué país queremos después? ¿Usted tiene ganas de un día más de guerra? ¿Usted tiene ganas de un día más de conflicto? Porque además, si arrancamos con la violencia, porque hay que tener mucho cuidado porque estos pibes son locos fundamentalistas. Son peligrosos cuando ganan, pero son más peligrosos cuando pierden. Vamos a tener de nuevo, vamos a decir, uy, ganá, ganó Pérez, ganó Pérez, ganó Pérez. Pum, 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 en la plaza. Derrampemos bien el culo, vamos todos a defender a Pérez a la plaza. Y otra vez, los piedrazos, las balas de goma, ¿eh? Otra vez, el carro de asalto que nos trajo los chinos, empujaron a los morochos para allá. ¿Se acuerdan los carros de asalto esos de China que venían con una pala mecánica y levantaban a los morochos y los tiraban para atrás? Escúchame, yo creo que de estas payasadas estamos altos. Yo creo que de esta guerra fraticida que a lo mejor harían morir de vergüenza de estar vivos a San Martín porque ellos peleaban con el Sable contra los realistas, no peleaban contra el pueblo de Jujuy. Toda esta payasada de las milagros salas, ya nos olvidamos de las chicas que le hicieron chorizo, no se habla más, ¿viste? Los derechos humanos, los derechos de la mujer, de esa chica no se habla más. Pero realmente ahí estaba llorando por el grano. Vamos a seguir con esta pelotudez 20 años más, yo me muero, ¿eh? Pero esa es la historia. Ahora salieron todos en pie de guerra, todos en pie de guerra, los candidatos. ¿Sabés quién ganó? Ganó el de Coso, este Maxi Pujaro. Porque tranquilo, dijo, vamos a contemporizar. Creo que la gente necesita un baño de calma. Sacámela un ratito. Necesitamos, ¿no? Cuatro añitos de laburar, vivir, estar bien. Necesitamos, vos mirá, con una palabra de nuestra compañera, ganó, el tipo ganó. porque la gente no quiere más violencia. Estamos cansados, pero te juro, yo hoy veía en la Rural las caritas de la gente desamparada, pero desamparada desamparo. ¿Y vos qué te crees que esa gente después de lo que le han pegado 20 años, que le han robado la guita a la jubilación, que le han robado la casa, que le han robado todo? Tiene ganas de seguir, no tienen fuerza para levantar una piedra, chicos. Escuchen al pueblo, escuchen al viento, la gente, esta payasada la hacen los 30, 40, 50 mil tarados que tienen conchabados, Grabois y el otro, son estúpidos que viven para eso. Además, las piedras son tan idiotas que las cabecean, no las tiran. Pero nosotros queremos otro país, ¿me equivoco con lo que estoy diciendo? Claro, esto no vende, yo creo que vendería mucho más decir, votemos a alguien que venga y reprima y meta cuete y bala y mate, pero yo ya no tengo más ganas, te juro, hoy pensaba eso en la rural, yo los veía desde arriba del carromóvil ese que tiene Radio Rivadavia, los miraba abajo y decía, pobre gente, y te miran y te aplauden y lo quieren a él, sí, se veía a él, venía otro, lo quieren a él, y la gente, pobrecita, porque lo que quieren es que la quieran, la gente pide amor, ahí lo estoy viendo el pelotudo de Graboi con el otro solete de Bolivia, Evo, vivía en una mansión a dos cuadras de mi casa que le garpábamos nosotros, como una pendeja que era mujer, tenía ocho policías de la federal de día, ocho de noche que le garpábamos nosotros, este estúpido cuando estaba exilado, con el ponchito, con el ponchito, Graboi con el ponchito, chicos, estamos en condiciones de esta payasada, no lo contrató el Circo Roda porque estaba Gladys Florimonte, si no se llevó el Circo Roda, estamos en condiciones nosotros de seguir payaseando, prometiendo batallas, confrontando, o queremos, pregunto, es mucho pedir que se junten Burri, Massa, Larreta, Milei, en una mesa, una tarde, y digan, vamos, si así como estamos, hoy escuchaba a, ¿cómo se llama este hombre que habla tan bien y me gusta tanto? ¿Cómo se llama a las mujeres, estas que son de Lilita Carrió? Una. Coalición Cívica. Sí, con la mujer, ¿cómo se llama? Ocaña. Ocaña. ¿Y la otra? Oliveto. Oliveto. Escuchaba a este señor Oliveto, que me parece uno de los tipos más lúcidos, más lúceo que escuché. Y hablaba de esto mismo, viste, que los chicos se nos van, los hijos se nos van, los hijos dicen que no tienen futuro. Toti Flores. ¿Eh? Toti Flores. ¿Vos estás dormido o sos pelotón? No, pero Oliveto es una mujer. Es mujer. No, Oliveto es el hombre también. Guillermo. Guillermo. Dormí, dormí. Y entonces está, escuchá, con los borrachos, ¿viste? Toti Flores. Rodolfo Zapata, la gorda la hizo Ralfo Zapata. Dormí. No tomes más, boludo. Entonces, realmente, lo escuchaba a Oliveto y decía, algo que me pegó, creo que fue Oliveto que me hizo el clac. Los chicos no le ofrecemos futuro. Viene un candidato y te dice, vamos a ir a Plaza de Mayo, lo vamos a reprimir, lo vamos a caer trompado, lo vamos a meter preso a todo. Viene otro y te dice, yo voy a cerrar todo, voy a dolarizar, voy a... Y los chicos dicen, ¿a dónde estamos parados? ¿No se pueden juntar los cuatro y armar una estrategia y decir, vamos a hacer una campaña sin agresión? Vamos a hacer una campaña a ver quién gana. Por supuesto que para esto hay un requisito indispensable. Cristina Kirchner tiene que estar presa. Hoy lo hablaba con un amigo. Cuando antiguamente entre dos reinados tenía que existir la paz, uno le llevaba la cabeza del quilombero al rey y se la ponía en la puerta del castillo. Le decía, con esto te estoy entregando la cabeza del que está haciendo quilombo para hacerte la guerra. No digo cortarle la cabeza a Cristina, pero digo, condenémosla de molés domiciliaria y la gente va a decir, ¿viste que hay justicia? Bajemos. Milagro Sala a presión común, ¿entendés? La otra se fue sola antes que la llamen. Al gordo darle algún conchabo en algún lado, como a ver del circo Roda, y el papá que no está. Entonces yo digo, ¿no sería momento de que se junten los cuatro? Esto que lo pida el pueblo, ¿no? Que se junten los cuatro y en cambio de estar escuchando programas donde nos medimos el culo blasfemando y tirando mierda y pegando y pegando y pegando y pegando y todo mierda. Digamos, chicos, miren, ¿me equivoco lo que estoy diciendo esta noche o soy un pelotudo? Es una utopía. Juntarse porque vos cobrás lo mismo y yo cobro lo mismo y ayer cobro lo mismo en todos lados. Y están echando gente y está quedando gente sin laburo. No sería bueno juntarse cómo solucionarse. A los cuatro genios les digo, a los cuatro. Entonces, en cambio de andar por los canales haciendo campañas, júntense a tomar un café como hacemos los hombres educados. ¿Pero piensan en el interés común? No, no piensan un carajo, piensan en llegar nada más. ¿Para qué? No sé, pero piensan en llegar. Pero acá, si uno quiere pagar la deuda, ¿viste? Ahí está, se entregó al fondo monetario, salta otro pelotudo, no hay que pagar la deuda, la deuda no se paga. ¿Cómo vas a escuchar a un pelotudo como Grabois? Que si tuviese un hermano medizo ponés unas socas y un par de boleadoras porque no sirve para nada. A un boludo que no laburó nunca. A un colgajo del país hablando de laburo. Un nene bien de la loma de San Isidro hablando de la pobreza. Entonces, realmente, no sé si es momento para tener un punto más de rating y ir tirando leña al fuego. Hay que matarlo a más, hay que matar la burre. Hay que matarlo al pelado de la reta, hay que voltear a todos, hay que... No, con eso vendés, si es barro, como yo es barro. Yo me abro la bragueta, la saco y... Hay que romper el culo, nueve puntos, dale, me tomo un Viagra, veinte puntos. Pero después de esa no vuelvo. Ya tuvimos todos estos cascarrabios, Mayra Mendoza, el otro gordo, Bermuda. Ya está, veinte años de guerra, ya está. Yo, bajo la bandera, flaco. Si es necesario, yo con mucha gente pido disculpas, te molestó lo que dije, te pido disculpas. Nadie es infalible, pero pídanle disculpas al país. ¿Sabés cuántos pibes se fueron a la mierda? ¿Sabés cuántos pibes se están yendo y cuántos pibes como mis hijos se están llorando? Lloran, eh? De manera que me dan el resultado de mi hijo Leandro. Y mi hijo llora, eh. Llora porque no se puede comprar su... Mi hijo, ¿sabés qué te dice tu hijo? Antes era imposible comprarme la casa. Después fue imposible alquilar. Y ahora es imposible pagarlo. O sea, le van haciendo imposibles, imposibles, imposibles. Y realmente yo estoy pensando antes de morirme a ver cómo los dejo acomodados los tres para que arranquen en la vida. Pero sinceramente vos también lo pensás. Todo es imposible. ¿Y qué le vas a ofrecer una criollita a los pibes? ¿Qué le vas a ofrecer? ¿120 toneladas de piedra? ¿Qué le vas a ofrecer? ¿Gendarmería en la calle? ¿Qué le vas a ofrecer a los narcotraficantes bajando con los aviones en los campos de los políticos tranquilamente? ¿Qué le vas a ofrecer a tus hijos en este país donde ves violencia, violencia y cosas terribles como una chica en la picadora de carne y que van a volver a votar a Capitanés? Ignorancia más ignorancia más ignorancia. ¿Qué le ofrecemos a nuestros hijos? Porque acá el tema no es quién gana, es quién pierde el pueblo. Por eso nosotros tenemos una oportunidad en este momento maravillosa de empezar como en los países desarrollados a mover la croqueta hace un poquito porque estuvo oxidada muchos años. Lo primero que hay que hacer es justicia con esta mujer que es Cristina Kirchner de una vez y para siempre porque nos hizo mucho daño 20 años. el 80% que va a votar a cualquier otro no está votando en contra de Maza está votando en contra de ella y todo lo que ella endoce. El zorro cuando se quiere sacar los piojos de encima se saca un mechón de pelo se mete de culo en el agua deja el mechón de pelo en la punta de la trompa los piojos van al pelo seco lo larga en el agua y se va. Yo creo que el que quiera llegar al presidente lo primero que tiene que hacer es sacar estos piojos que no sirven para nada que son chupasangre que han hecho desastres y que han sometido a una dictadura de mierda al país durante 20 años y que nada que esta mujer endoce o esté atrás es bueno lo primero que y si quiere un indulto dénselo que se vaya a la mierda y no vuelva nunca más mirá que se quede con todo lo que afanó y es barato es barato dejáselo tomá llévate todo me quedo en 50 mangos no estamos para el pibe no rompan más las pelotas no aparezcan más porque si hay que regalar a sus caras pero empezar a armar un país democrático sin odios para que los pibes vuelvan sacarle los 20 consejeros que tiene cada diputado toda la guita la guita la guita que se va y dar crédito a los pibes para la primera casa 50 mil dólares 60 mil dólares que la paguen en 200 años pero mejor que paguen 200 lucas por mes de un crédito y no de un alquiler porque no es lógico que tenga máximo 15 40 casas y nuestros hijos estén alquilando no es lógico y yo lo veo en San Isidro los hijos de los políticos las casas que tienen que se las hizo el papá viste pero le estrenó no está viajando por el mundo quiere conocer el mundo con la tuya y parece una gracia porque el que no robó en el gobierno de Alfonsín robó en el gobierno de Menem en el que no en el gobierno de La Rúa y nosotros vemos como nos robaron le conocemos la cara a los chorros y ni me alejo esta chorra le conocemos la cara a los chorros y no van preso y no van preso entonces hoy le decía a mi amigo que lo primero que hay que hacer antes de empezar una campaña electoral es hacerle una demostración al pueblo de llevarle la cabeza y ponerla en la puerta del castillo el pueblo pide a gritos que esta mujer vaya a presa el pueblo pide a gritos justicia el pueblo pide a gritos coherencia el pueblo pide a gritos tranquilidad levantarte una mañana ir a trabajar cobrar un sueldo comprarte un auto comprarte una casa con lo que ganas dignamente eso es lo que queremos para la Argentina por eso piensen los candidatos ahora y las propuestas que han llegado no sé a veces cuando te hablan si te están hablando de verdad o te están tomando de boludo cuando te dicen yo puedo yo puedo ya tengo como hacer eso ya tengo como hacer aquello yo sí yo conmigo no van a joder lo escuché 70 años de mi vida primero era Perón vuelve Perón no vuelve Perón se fue Perón vino sacamos la cureña la llevamos a San Justo a Recoleta vean los morochos se levantan ven el cajón de muertos y de Perón está ahí uy vuelve Perón no entienden nada tienen un sorete en la cabeza pero es hora que nos pongamos los pantalones largos muchachos fíjense que hasta el mismo Alberto Fernández que fue el peor presidente de los argentinos podía haber sido un buen presidente sin Cristina atrás piensen esto antes de querer venderme a masa explíquenme por qué a Alberto no lo dejaron gobernar y que cualquier cosa que esté detrás esté detrás Cristina va a perder de entrada porque la gente no la quiere más a ver si se enteró Cristina usted tiene un núcleo duro de los termos estos que tiran piedra pero nada más está sola huérfana en la vida usted es una pobre mujer entonces realmente deje gobernar tranquilo la gente no ensucia apellidos deje de romper los huevos con el indulto si robó van que se las y tiene ovario eso que quería decir hoy esta noche en esta editorial que mide bien no, no me importa estamos bien sí, igual pero no, no voy a hacer mierda tenemos los candidatos ahí hay cuatro candidatos elija el que le gusta pero que no vengan con ideas raras yo lo que quiero que el 10 de diciembre el 9 me caso el 10 voy a estar en pedo el 11 quiero venir a trabajar y que no me roben el reloj que no me saquen los impuestos que el campo vuelva a trabajar que bajen las retenciones que vuelvan a abrir la persiana a los negocios que no caguen a las pymes que le devuelvan la guita que le robaron que terminen con la FIP de correr a la gente que dejen que crezcan los empresarios privados que abran las puertas de la aduana que dejen importar y exportar y se dejen de romper la bola con Cuba y la concha de su madre Fito Páez el otro día hablando arrepintiendo juntando el hilo Cuba era barro es una mierda Cuba una mierda Venezuela una mierda Bolivia con Evo Morales es una mierda Correa todo eso es una mierda saquemos del gobierno a los amigos la mierda y mandémoslo a la mierda y quedémonos con lo que sirve esta es mi idea de hoy creo que la tenemos que terminar no aguanto no aguanto un año más a estos pelotudos no aguanto un año más de inútiles no aguanto un año más que digan llegan el 10 y el 11 le llenamos la plaza de mayo a piedrazo no importa ya tengo los cañones enteros estamos locos y si no hagamos una cosa digamos se casa el 9 el 11 guerra civil bueno bien bien me saco el traje de novio me encaso la camuflada dos pistolas salgo a la calle a matar gente y el que queda queda el que queda queda y viene te saluda este cuidado son todos sospechosos eso quiere Cristina es así así va a terminar la democracia argentina a los tiros a los piedrazos a la bomba de estruendo a los gases lacrimógenos a la gendarmería a los piqueteros del otro lado preparándose ya armándose vamos a terminar con Graboi de líder vamos a terminar con todos estos fantoches estos pelotudos o por ahí un día nos levantamos el 11 de diciembre salimos a la calle y vemos el sol y decía tu mujer vamos a comer una pizza a la esquina vamos a la calle corriente vamos todos y los compañeros del canal de enfrente uy hoy dijeron que había estado buena tu editorial a mi me gustó la de ellos bueno como antes viste no andar revolviendo braguetas ni haciendo buscando a ver el video si esta se peleó con este hacer un país mejor es tan difícil porque nos han acostumbrado en 20 años a vivir en el conflicto yo acá hacía un programa feliz chicos les voy a contar la verdad yo entraba bailábamos todos nos cagábamos de risa jodíamos de buenas a primeras hubo que empezar a hacer estas editoriales porque la gente necesita una guía necesita que les hables entonces tuve que dejar de bailar de disfrazarme no porque hay que empezar a ver lo que pasó en el día el resumen diario nadie me lo pidió yo porque los otros canales están tirando mierda llevan a todos los filósofos todo esto que opinan los opinólogos esto es como lo que hacen la cosa de los partidos políticos como llaman los la consultora la consultora bueno acá tenemos un 4% del 8% son mentiras los economistas que fracasaron en todos los gobiernos y ahora que van dice usted estuvo en el gobierno de Alfonso y ¿qué opina? bueno esto está muy mal porque dice cuando tú te hiciste mierda la economía entonces realmente estoy cansado aburrido usted también de que nuestros hijos en ese medio de quilombo y berenjenal y podredumbre alquilen no coman porque tienen que pagar el alquiler estén deprimidos enfermos tristes que se les rompe una goma del auto y no lo pueden pagar que el papá tiene que pensar en no quedarse sin laburo porque hay que seguir empujándolo porque son los hijos que el que no se va se queda y sufre y el que se va también sufre y parece Europa después de la primera guerra que la gente prefería morir en el mar que quedarse a comer ratas y no nos dimos cuenta que la Argentina tiene para darle de comer al mundo pescado maíz trigo que tenemos minería para todo el mundo gas para todo el mundo ahí vino el boludo Evo Morales están parados arriba del gas y nos compran gas a nosotros eso es un inútil populista esos son los inútiles populistas por eso cuidado con lo que vamos a hacer piénselo bien no compres Logan ni porque mañana ¿saben? mire hace 70 años menos 40 50 años estábamos igual que ahora idénticos con la diferencia que los montoneros andaban armados tiranos secuestrando gente matando gente la diferencia es esa y un día vino un señor de ropa camuflada y dijo se acabó y nos comimos 8 años de dictadura no jodamos el límite ya Cristina lo quiso hacer y le salió mal porque los únicos verdes que le gustaban no eran la ropa sino los dólares pero tengan cuidado a quien podemos llegar a poner porque yo no me banco 4 años más de esto yo reconozco que en mi gobierno me ha pasado de todo solo falta que lleguen los marcianos que era lo mejor que no podía haber pasado igualmente yo sigo en la teoría que Alberto si en este momento en estos 5 meses quedan 4 Alberto te lo pido encarecidamente te voy a dar el discurso anotalo vos decís yo la verdad todo lo que dije de Cristina antes era lo que sentía cuando me ofreció hacer testaferro de ella en el gobierno lo acepté para implotar al kirchnerismo que robó tanto y nos hizo tanto daño me voy con la misión cumplida me han dicho de todo me han humillado me han tomado de felpudo pero ellas no se la van a llevar de arriba quedaron impuestos y todo el mundo se dio cuenta de quienes eran y le hacemos una estatua donde estaba la de Cristóbal Colón al lado todos entregamos las llaves para que le hagan la estatua de bronce por haber destruido a Cristina te queda una bala con esto no tomen la metáfora de que te queda un solo cartucho y molate hacete cargo que lo hiciste a propósito y te aplaudimos todos porque la desenmascaraste la dejaste desnuda adelante de Comodoro Pi tengo al mago mi nieto ¿sabían ustedes? si no me digas ¿tenemos más material? ¿volvió? vuelve a estar en el en el Cerco Rodas ¿en serio? si ¿y tenemos más material? ¿hay material de Vicente? si ya está saliendo dice que grande un truco mostra un truco no mostremos todo hay tres hay tres vamos con el primero a ver vamos con el primero con la servilleta sucia en la casa el repasador si increíble increíble no las manchas que tiene el repasador ¿qué hace? mostrá el otro tiene otro el vago Vicente impresionante Vicente con ustedes muy bien este varo miro el truco vamos a empezar tenemos una servilleta como el abuelo el chato bueno y vamos a inventar todo el papel que salió bien ese muy guay este es el de la desaparición ponete la desaparición a ver no está rile este es el más jugado el más jugado a ver Aneta ¿qué pasó? vamos a ver Vicente cómo desaparece queda el inodoro de fondo con una se fue por el inodoro hay que ajustar algunos detalles Vicente todos los días me manda yo sos el truco la verdad que podría ser ministro de economía ministro de economía no no dejalo tranquilo que no se contamine gente rara bueno cuéntenme ustedes escuchame una cosa vos sabés que lo que recién planteabas es interesante en el editorial y es algo que la gente quiere que es que los políticos se sienten a consensuar ah no porque todos hablan por separado a ver ¿qué video querés mostrar Piri? mostralo dale mostrala a Pilea Moreno mira la pelea de Moreno esto es por militantes gracias Esta es la gente morena de Mariel Mendoza Mariel Fernández Es una internet también que se hizo millonaria Con la guita de los planes Evita La que hizo la campaña política mostrándose Esta es la que hizo la campaña política Mostrando al ahijado Con Alberto, el Brian Y rompiendo la radio 10 Después para coronarla Vos sabés que este fin de semana viajé a Bunge Los carteles que hay En acceso oeste Pero tremendos, carísimos Son con la cara de Mariel Fernández Igualmente Esta es la política ¿Esto es un país? Pero así también está la sociedad La sociedad está violenta Estoy de acuerdo con tu editorial Pero me parece que algunas cosas que dijiste Están a destiempo La gente busca tranquilidad Pero no se logra si este tipo de cosas No la terminás a los palazos ¿De quién es esta gente? O sea, para que llegue la tranquilidad Que todos queremos No, no, no Se vienen momentos muy convulsionados Pero se puede hablar Se puede hablar No estábamos para el palazo Yo creo que estamos ¿Vos vas a salir a la calle a pegar palazos? No, no es mi función salir a la calle a pegar palazos La sociedad Pero ¿sabes qué? No es ni un extremo ni el otro Porque si no es pendular Y nunca Falta sensatez Vos no podés estar a las trompadas gobernando Y tampoco pensar que son todos Carmelita descalza Bueno, mañana vamos a evangelizar piqueteros ¿Sabes cómo nos va? No, claro No, pero no Vos te vas a hacer lo que es extremo Lo que me gusta de vos Pero estamos en un extremo Ese es el problema Estamos en un extremo No, bueno, pero El armado político es extremista Ojo, yo suscribo 100% con lo que vos decís Lo que me parece que no es el tiempo Yo tengo una pregunta ¿Salen a reprimir? Sí ¿Qué terminamos? ¿Los tiros? Y no lo sé Pero prefiero que salgan a reprimir Pero vos sabés lo que es una guerra Vos no viviste los 70 Pero acá no va a pasar nada más eso No, tenés que hablar Tenés que hablar Hay que hacer el ejercicio de hablar Y de tolerarse, hermano Porque a las piñas tampoco solucionan nada Y quiere seguir viviendo de los curros de la política ¿Con quién querés hablar? Pero ese es un falso de curso Vos sos un tipo inteligente ¿Vos creés? ¿Vos creés que los 100.000 piqueteros que hay Si salen, no van a salir más de 10 Porque el argentino es cobarde ¿No se lo comen crudo? ¿No los matan? ¿Vos creés que si sacás gendarmería No va a morir gente? No, yo creo que primero que si le sacás el negocio Hay un montón de esos piqueteros Que ya no van a estar más Pero los que quedan Y los dirigentes piqueteros Hay que meterlos en cana Como de lugares Pero vos creés que ellos se van a quedar Por ejemplo, cuando a Macri le hicieron Varadel y todo eso Bueno, vos mandás gendarmería Reprimen No se termina, como siempre, a las 7 de la tarde Viste que acá Los quilomos se terminan a las 7 de la tarde Y los fines de semana no se arden Y en enero tampoco En enero tampoco Bueno, empezás, viste Y empieza a morir gente Y no parás, eh Yo viví los 70 Es un matadero Es que para mí no hay margen No va a pasar eso Bueno, sí, sí hay margen En este momento sí Y con los discursos del odio Que son del kirchnerismo y de enfrente Acá te tiran piedra Porque nadie te mete en cana Y porque nadie te reprime Mirá lo que dijo Valdés Un amigo acá El puf puf Dijo El único que garantiza la paz Es el peronismo ¿Sabes por qué? ¿Cuál es el plan que tienen ustedes? Porque estás hablando del presente Nosotros somos la paz social De eso no tengas ninguna duda A eso yo garantizo Nosotros somos un movimiento político Que garantizamos la paz social No es poca cosa en este momento Por eso te pongo el ejemplo De estos países Que están al lado nuestro No que están lejos Ese es el discurso más mafioso Asqueroso y repugnante Que escuché en mi vida Esto es como cuando Al Capone Manejaba Chicago Y decía Si arreglas con Al Capone Chicago es un pánamo Ahora Si vos no arreglas con Al Capone Te ametrallan el boliche Eso es mafia Pero no lo dijo también Aníbal Fernández También es mafia Cuando dijo que prendía fuego todo Porque yo te entiendo el discurso Pero me parece que Desde los lineamientos políticos Y del armado político No se está pensando en el diálogo Excepto algunos candidatos Que dicen de ir al diálogo Pero en el armado No se piensa Bueno Pero esto también Esto también Así como dicen Gendarmería a tirar Tiro Este boludo Que ya hizo la mentira De Pufu De los cuadernos Este Dice Nosotros garantizamos la paz O sea Si vos no votás a nosotros No te jode nadie Ahora Si no nos votaste Prendemos fuego al país De la única manera De la única manera Que podría darse Este escenario Que vos decís Del diálogo De los cuatro o cinco Dirigentes con diálogo Es que en las PASO Cada uno de esos cuadros Saquen 10% Y saque 50% El voto blanco Si eso ocurre en Argentina Va a decir Che, pará Nos tenemos que sentar Pero no hay que llegar A las elecciones Esta gente Creo que la semana que viene Se tienen que juntar Los cuatro A ver si dejemos De boludear Boludo Porque estamos ¿Sabés qué? Estás haciendo campaña En el medio De la nada Porque la gente No te cree más Porque ahí está El descrédito O sea Ellos están En un momento Dentro de cuatro años Se van a postular Y como no va a ir nadie A votar El domingo Se van a quedar En pijama en la casa Porque no va a haber Discrutinio Porque nadie les cree Y nadie los quiere Ya no va a ir nadie A votar ahora Es salvando las distancias Como hicieron España En el 77 El pacto de la Moncloa Dijeron Bueno ponemos Tres, cuatro reglas De convivencia Después de lo de Franco Claro Y después competí Pero con Felipe González Claro Que arrancó Lo único que ordena acá La política Es que ellos tengan miedo Y me parece que ellos No tienen miedo Ahora también Ojo Babi perdóname De caer Ojo con que se puede caer Como pasó en el 2001 Con esos discursos fáciles Que se vayan todos Y se quedaron todos Ahora no No dialogamos con nadie Me llevo todo puesto Porque voy a tener Un 30% de la gente Que vota un espacio Y algún tipo de diálogo Tenés que tener ahí Pero además Yo no sé Si me equivoco Pero cuando era más pendejo Las elecciones Era algo lindo Era emocionante Una fiesta Hoy también es una fiesta Pero hoy la gente No quiere ir a votar Está desganada Pero es el único momento Donde vos mandás No, pero ese No mandás La grieta reventó La grieta reventó Toda la expectativa Posible de democracia Porque vos sabes Que el que pierde No acompaña No acompaña Ni de nada Yo elijo todos los días Un domingo Donde puedo votar Sí, no Pero Carlito Nosotros tenemos Militancia Cristina Es la enfermedad Más grande Que te puede agarrar El cuerpo de la república Es la mujer Que armó esto Cristina El día que la juzgue La historia Dentro de los 50 años Va a ser lo peor Que le pasó a la Argentina No Alberto De la Rúa Cristina Kirchner Es el ser más Nocivo Es el virus más nocivo Que puede tener un país Sí Y vos fijate Que atrás De quien esté Mirá Yo voy a hablar algo Que a la gente A mi público No le gusta ¿No? Massa Lo que vos quieras Panqueque Alberto Un buen candidato Cuatro años Alfonsín No te gusta Se fue Menem Se fue Está ella atrás Y te los quema hermano Porque sabés que no los va a dejar gobernar Es más El otro va al fondo Y ella atrás sale No paguemos al fondo Porque está mal La mujer esta está mal Un día se van a enterar Voy a traer cuatro psiquiatras Que digan Cómo la ven No, no es joda No es joda Este país Es un país de locos Estamos locos Han logrado Volvernos locos Hoy la gente volvió A la tablita Le vas a comprar un tornillo ¿Cuánto cuesta? Ocho, no Catorce, no Veinticinco Recién me entró el treinta y dos La gente está loca Pará A conformarnos con poco Nos acostumbraron Porque vos hablabas hoy De tus hijos Y es cierto Hace treinta años Se compraban la casa en cuotas Hace veinte Se compraban el auto Hace diez Se compraban la licuadora Y hoy no tienen para Para comprar comida Pero mis hijos laburan como locos Y viven como crotos Yo los ayudo No los voy a permitir Yo no voy a andar En un buen auto Y ellos van a andar en bondi Pero realmente Mis hijos no viven bien Yo hablo por mis hijos Fijate cómo Mis nietos no viven bien Entendés No van a Dinahilandia Mis nietos Porque llevarlos hoy Es carísimo A todos a Dinahilandia Ayer la gente salió A comprar dólares Después se los bajaron Después se los suben ¿Qué hago? Compro o no compro Está todo el mundo Enloquecido todo el día A ver cómo llega A las ocho de la noche Es un país de locos No tenés vida Además se ha ido Si no te pegan un tiro Se ha ido denigrando todo Fijate Yo todavía no me acuerdo Quién decía Comparaba La sátira de Mafalda De los 70 Que una familia trabajadora Tenía su auto Todos los años Iba a Mar del Plata Tenía un departamento A Mar del Plata Eso es para ricos hoy El 70% del país No puede tener Una casa en el mar Un auto Ir al cine Y ese era humilde Era gente El 70% De la gente No puede dejar la casa Porque se la toman El 70% De la gente No se va de vacaciones Porque no la fanen Además de no tener plata O sea que Estamos en una cárcel Que hizo Cristina Donde nos bloqueó Las importaciones Las exportaciones Hasta para algún medicamento Siempre hace falta Un insumo de afuera Que no entra O sea Estamos peor que en Cuba Mirá quien dijo El Papa que tiene la culpa ¿Querés escuchar? Un cínico Una vez Dijo Los ángeles Fueron a ver a Dios Y a quejarse Tu Padre Eterno Eres injusto Porque a todos Nos diste una sola cosa De riqueza En cambio A la Argentina Le diste todo Es rica en todo Y el Padre Eterno Respondió Pero me di cuenta Y para equilibrarlo Les día a los argentinos El problema de Argentina Somos nosotros Que muchas veces No tenemos fuerzas Para seguir El ejemplo Para Francisco Es el último mundial Holanda Al principio Primer tiempo 2-0 Pero que bonito Y que hicieron los argentinos Ganamos Al final Tuvieron que ganar Con un penalti Francia 3-1 Ah Ya ganamos Pero faltaba El segundo tiempo Al final Ganaron con un penalti Pensamos Que se acabó Porque nos cansamos Del camino Y paramos A mitad Sacá Decirle a Riffle Varela Que renuncio A el Papa Ahora como comentarista De fútbol Que se jencha la bola El Papa Por favor Básicamente Le echa la culpa A los argentinos Que no son constantes Que le pasa algo Y ahí nomás Deciden cambiar el rumbo Usted Papa Es culpable Del 50% De lo que Y agreguele Al chiste Ese viejo Que hizo Que es viejo El chiste De los argentinos Le iba también A la argentina Que pudieron sacar Un Papa Ahora el tema Es para que lo dice Porque a días De las paso Que debería hacer La gente Ser constante Con el gobierno De turno La foto Con Cristina Que se sacó Este Pero callate Y con Milagro Sala La recibía Los recibía A todos los chorros Con Milagro Sala Todos los delincuentes Abrazados Con todo Si era la polpa De hierro A los peores políticos Y a los peores sindicalistas Y a los peores De los movimientos sociales Pero que se calle la boca De Papa Es una vergüenza Es más Es el tío de Grabo Y el padrino El padrino Dejate de joder Papa Y hablamos del 2001 En el 2001 Para ser Ruti Eso si era una crisis Lo que está pasando hoy En la Argentina No es una crisis Analizalo Y después te voy a decir Algo de esto Mirá Con todas Las famosas plagas De Egipto Que pasaron en la Argentina Son digamos Reales Es verdad Pasaron en el mundo Muchas Y otras en la Argentina Eso es verdad Aún así ¿Se puede reelegir Un gobierno Que va a cerrar Quizás con el 140% de inflación Y por qué Debería? Mirá Y vos ves hoy Lo que está pasando En la Argentina Digamos Donde efectivamente También me critican Por eso Hasta que finalmente Lo empezó a decir No sé quién Mas la Toro No sé quién Otros empezaron a decirlo Y entonces Yo no era la única Digo Cuando te quieren hacer creer Que Argentina está en crisis Argentina estuvo en crisis En el 2001 ¿No? Cuando gobernaba la Alianza Cuando gobernaba Patricia Burlich Y ahí todos veíamos Y ahí todos veíamos La Argentina en crisis ¿No? El trueque Las ollas populares Estamos en crisis Señora ¿Cómo es? Cerruti Sí Acá en el Néstor Lo vi hoy Usted termina diciendo Eso lo voy a explicar Después del gobierno ¿Usted cree que alguien La va a invitar? Si a nadie le importa Lo dice Si lo que usted dice No importa ahora Que está con el Imagínese Usted se va Y compre ese libro Revita Porque se va a aburrir Como una ostra Porque no la va a invitar Nadie Nadie le cree Los compañeros periodistas La detestan O sea No espere Lo único Es decirle al cole Esto no un poco Pero no espere Que alguien le invite Realmente Porque a usted No le importa a nadie Lo que usted dice Son boludeces Que no le importa a nadie Con todo respeto No es de género Usted maltrató A los compañeros periodistas Acreditados en Casa de Gobierno Mintió Payaseó Boludeó Viajó por todo el mundo Pateó las piedras De los muertos Olvídese Usted también Usted es una muerta política Usted está en el estante De Cristina Mire La tiene a Fabiola Y después usted Imagínese Va a salir el libro este Si sale Mala Sangre Es el libro De Giselle Kruger Muy bueno Compañera productora Amiga de muchos años Bueno Giselle Vos sabés que A partir de una noche Estar haciendo dormir A su hijita Lina Se dio cuenta Por las constelaciones Familiares Comenzó a descubrir Lo que fue el pasado De sus abuelos No, no, no Porque ya es la semana que viene Todavía no sabe Bueno Si le querés chupar la media Andá mañana ¿Tenés un ejemplar De la Twitter? Pedile una media Pedile una media A Rolando Y le mamás bien la media Pero ahora Está bien Pero no hace falta Estás preparado Bien del cahuetón El libro sale la semana que viene Yo lo tengo Y es bueno Pero no lo es pobre Yo después Vamos a explicar Vamos a venir una noche Acá a explicar Qué mamá Me lo hace hacer Y me reta Bueno Escuchó una cosa No, me hace hacer No, te dije Vamos a hablar del libro De la compañía No leerlo Bueno La página 34 Y te vas a decir Tienes que decir algo Basta Una reseña de un libro Basta Por ejemplo No te cansás No te cansás De ese felpudo No Mala sangre Dijel Kruger Bueno ¿No tenés en la familia Un coso rectangular Así que dice Bienvenido No No ¿Por qué? Tenés sangre de felpudo Bueno ¿Qué tenemos? Seguimos Igual lo que El mundo de locos Que vos Describías El país de locos Cerruti En definitiva Es la portavoz De la nación Dice pavada No importa Macanudo Pero es la voz del presidente No, pero encima Es coherente con el gobierno Terminá de ponerlo Terminá de ponerlo Ya lo voy a decir En otro momento Después de las PASO Sí, después de las PASO Yo digo hoy Que la Argentina Tiene inflación Y tiene un problema Con el dólar La Argentina La Argentina Sigue teniendo Un nivel de crecimiento Que no se puede tener en crisis Un nivel de consumo La Argentina con 40% De pobres Vos decís que no está en crisis Yo voy a discutir Un poco Digo No ahora Después de las elecciones El año que viene O lo que fuera El tema de la medición De pobreza Vení Después de las elecciones No sé La cantidad de gente Que te va a llamar Paquear Porque venís a hacer ¿Cómo vas a pirar Rahola? Se va a pirar Rahola Entre Cerruti Dejate de joder No sabés lo que estás diciendo No te das cuenta El papel que estás haciendo Cerruti Nadie te dice En la familia Esta gente No tiene familia Que le diga Afloquen un poco Igual es insultante Para el que no come Eso es que Los que te dicen la verdad Hoy Los que te dicen la verdad Lo que era Buscate a alguien Te dicen Che No voy a volver Claro porque lo que dice Al que no come Hablarle Esto como Cuando el otro día Subió el dólar Dijo Siete pesos Subió Mil dólares Siete mil pesos Diez mil dólares Setenta mil pesos Diez mil dólares Sietecientos mil pesos No subió nada Y cuestionó también Las mediciones de pobreza No Sí ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen ellos? Una locura Imagínense Dicen pobres Pero un tipo que gana Cuatro o cinco planes Son siete de familia Está más arriba No Ve muy mal Lo que hicieron Con James Mamón ¿Cuál le hicieron? Que hizo una película Y en forma virtual Le cambiaron la cara Por lo de Ronnie Arias La CIA a Disney A la película La CIA a Disney A la película ¿Qué querés? Que le pongan Las orquitas de Mickey No, no, no No es a favor de nadie Te estoy diciendo Claro Que me parece censura Es horrible Que te cambien la cara Pero es la Disney ¿Qué querés? No la hacía Y bueno, no Que la hagan de nuevo Que la haga Ronnie Arias Pero no cambien la cara ¿Qué te querés? Que porque cambiar la cara El problema del tipo Pero Disney tiene normativas Internacionales Está bien Pero pagate la filmación Y que la agarroneas Pará, pero le pagaron Porque capaz le pagaron igual Y cambiaron con inteligencia artificial La imagen Igual es horrible Es horrible Pero bueno Es real lo que dice Marian Tiene Es muy estricto La verdad es que La justicia no se expidió Entonces Lo peor de Disney Que le mata a la mamá Bambi Y que Claro Al rey león Al rey león Le hizo mierda A la cabeza A los pibes De 70 años Disney fue Fue entreguista De los ciudadanos En todo película ¿Te enteraste la de Blancanieves Y los siete enanitos? Pará Disney era espía De los alemanes ¿Sabías? ¿Te enteraste la de Blancanieves? ¿Qué le pasó? No, que ahora Y no es una joda Es verdad Sacan a los siete enanitos Dejan un solo enanito Pará Porque por cuestiones de género Tiene que haber Mujeres Tiene que haber rubios Tiene que haber indios Y a la otra Que no le decían Que la besa el príncipe Para despertarla La besa el príncipe ¿Por qué no me chupan nada? No, no digas eso Parecía Shrek No, boludo ¿Cómo se ha decidido? Pero no Pero cómo La del lobo ni hablar Así no vamos a ir nunca A Disney World Boludo La cosa feminista Decía que no podían Besar la dormida El príncipe Porque estaba dormida Y no se podía defender La besa el interés Sí Pero dejate Y perdón Porque no sabía Si estaba muerto O sea Aparte tenía un morbo Claro Además A Blancanieve No Siete enanos La viernes Es la intriga de Piri esa Está preguntando eso Piri Que qué pasó Con Blancanieve Y los enanos ¿Qué pasó? ¿Alguna vez se contó Y se contó Y se contó Y cómo empieza el cuento Y vivían todos felices Entendés Y Heidi con el abuelo No Eso no El cuento de Heidi ¿Se acabó? Pará Sí, ya estábamos Heidi No 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 Heidi vivía En el himalaya No No No